Bueno, ya que estaba con imágenes y textos, pues mira a ver si se podía crear audio también con... con inteligencia artificial he encontrado... ahí va The Eye Composing Emotional Soundtrack Music o sea, como sabe lo que nos gusta, pues que va a ser, pues música... música de banda sonora y música, pero vaya a ver que hay más cosas le doy a login, os tenéis que loguear, os tenéis que dar de alta, seguramente os mandará un correo, bla bla crear la cuenta, pagar para allá lo que no sé si me quedan canciones por crear, yo creo que sí puesto, si no paga, te deja a lo mejor crear cuatro canciones al mes o... whatever total, que... está lentito y esto, ¿no? yo espero que se escuche ahora me decís si se escucha, no ve, todas estas canciones las ha creado él, pero yo le tengo que decir el profile, ¿vale? y las influencias y si sabes de música, te va a salir mira, solo tengo una... una descarga que es la que voy a usar con vosotros una descarga mensual Create Composition y ahora... esto es guay, pero guay, guay porque tiene... de meditación, tiene estilos predefinidos que aquí lo he hecho antes chino, tango, electrónica, influencia puede arrastrar aquí un archivo y para que coja el estilo que tú le estás pasando pues eso no lo he probado yo venga, vamos a hacerlo, ya que estoy venga, vamos a suponer que quieras hacer una canción y ya os... os enseño un poco del estilo de Rick Ashley, ¿vale? no sabéis quién es Rick Ashley, ¿no? bueno, pues... vais a aprender quién es seguramente tendré por aquí algo... si, está aquí... Rick Ashley, me perdones que yo de todas maneras os quería enseñar espérate espérate un momento con los nervitos ah, iba con... claro que yo quería enseñaros yo quiero tener audio ¿qué hago si quiero tener audio? hay gente que sabe otros trucos pero yo me meto por aquí y busco en mi canal no aquí que estoy escuchando música, busco never gonna give you up que con esto hay uno de los primeros de las primeras cosas que se hacen en internet que está muy chulo que es el Rick Roller el próximo día me tiene que explicar que es el Rick yo yo más lagueado para vosotros copio la url el programita este está muy bien porque tú le pasas la url ya lo descargas en el formato que tú quieres yo tengo el mp3, me descargo el mp3 eso por si alguien quiere descargar una canción tenerla a la que iba yo un audio o yo que sé cualquier cosa ah si, ya me acuerdo yo quería probar esto que ya que estoy probar un archivo y a ver si me la inteligencia artificial me hace uno parecer esto no lo he probado yo todavía dice sabes la case signature la clave de la canción yo creo que es la nota principal pero no tengo ni idea vale dice si lo selecciono mal, mal pero está experimentando bueno Analyzing cuidado que Analyze es con S vale se lee la que quiero que el estribillo no lo quiero esta parte yo te voy a ver que parte quiero que me influya a ver el primer minuto prácticamente ya está del 0 al 1 tarda, yo sé que tarda no hay problema yo lo he apagado ahora, no os preocupéis yo voy ahora venga influencia y ahora como creo yo una con esta influencia que no me lo está diciendo ni 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 con el que me lo ha dicho cari castley hombre si os buscais una cancioncilla que os guste y hacéis una cancion parecida pues está bien Mola como ejercicio y luego lo pones llevando solo a la de un vídeo y ya va. Pues aquí estamos, esperando. Voy a pausar el vídeo porque si alguien lo ve... ¡Dios mío! Esto no... no fufa. ¡Ay Dios mío! ¡Qué paciencia! El otro ha tardado mucho menos, pero muchísimo menos. Bueno, lo que da es algo que lo escucho, que para el vídeo esto pues si no es un infierno. Estos son 6 minutos.